Cada palabra que imita, lo siento, lo siento Solo quiero que repita, no puedo lograr Y si apago las luces, ya no está aquí Pero siento su presencia en la oscuridad, otra vez Me engaño viendo el espejo y aquí estoy, muriendo Me engaño con mi reflejo, yo no soy así, soy mucho mejor Quiero sacarte de mi mente, y así no me voy a engañar Cuando me mienta el espejo, no soy así Es su misión de mi ser Mente, piensa que soy yo Corazón, sentirá mucho mejor Cuerpo, déjame solo Alma, siento que al fin despertó Quiero sacarte de mi mente, y así no me voy a engañar Cuando me mienta el espejo, no soy así Es su misión de mi ser Conmoorto, todompodere Es su misión de mi mente, y así no me voy a engañar Para mí, si... Si es mi mente, y así no me voy a engañar